Música Vamos a ir a Google Usted puede ir a Google Y aquí en Google usted puede poner Nessus Scan Entonces Nessus Scan Usted dice aquí Download Nessus Vulnerability Assessment Ok, lo que queremos es chequear La vulnerabilidad Cómo está nuestra máquina Cómo está nuestra máquina Cómo está nuestro sistema Así que usted, este que está aquí Mire, usted le va a dar un clic ahí Y ese clic lo va a traer a usted A esta página Cuando le dé a esta página Le vamos a dar, dice Download Cuando usted le da los Downloads Que viene siendo descargar Obviamente tiene que especificar En este caso yo tengo la última versión De Nessus Scan Y también tengo el sistema operativo Que yo tengo Si usted tiene otro diferente Lo puede cambiar En este caso yo tengo Windows 64 bits Así que lo voy a descargar Cuando usted le da a descargar Ya yo le di Puede hacer que su sistema de seguridad De Windows Le diga más o menos Que este archivo Puede ser peligroso O malicioso Diríamos Así que usted le va a simplemente Keep O permitir Y entonces lo que va a hacer Es que se va a descargar En su computadora Ok Cuando se termine de descargar Lo vamos a abrir Ahora mismo Y cuando lo abrimos Nos sale prácticamente Todo lo que tiene que ver Con la pantalla de configuración Así que vamos a darle Next Vamos a darle a aceptar Las licencias Y lo que se llaman Los acuerdos Vamos a darle Está aquí para Para ponerle el lugar Donde queremos Lo vamos a dejar A la unidad C Si usted no puede verlo muy bien Estamos sumando a la unidad C Y le vamos a dar a instalar Entonces aquí se está instalando Entonces recuerden Si la intención de hoy es Vamos a escanear Nuestra Nuestra red De nuestra casa Internamente Para ver Qué tan estable está Nuestro sistema Y qué tan estable está También Nuestro Veríamos los equipos Que están conectados A nuestra red Ok Aquí está entonces Cuando usted termina En eso Le abre Le abre Esta página Entonces usted le va a dar Connect vía SSL Que es para seguridad Le va a dar Dice avanzar Y le va a decir Entonces proceder Con este local host ¿Verdad? Porque está Instalado localmente Entonces usted le dice Aquí más o menos Lo que usted quiere hacer Yo lo voy a hacer Le voy a hacer El esencial Y mi gente Finalmente pude entrar A Nessus Tuve que crear Una cuenta Essential Y entonces Ponerle la información Y ahí Nessus está Ya configurando En mi máquina De Cali Entonces aquí tenemos Ya el Nessus Y así se ve Más o menos Se ve así Ok Entonces qué queremos hacer No vamos a hacer Muchas cosas con este Este Nessus es simple Hay otro mucho más avanzado Que le permite hacer Mucho escaneo Pero esto simplemente Lo vamos a utilizar Para escanear Nuestra red interna Y ver más o menos Cómo está todo Entonces vamos a darle Aquí donde dice Bueno podemos ir a los settings Para verificar Simplemente los settings Nos da Más o menos La licencia Y todo eso Avance Aquí en el avance Nos da Más informaciones Sobre los escaneos Los diferentes Miscellanes Diferente tipo De 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 setting Que tiene Más o menos Es lo que nos hace Podemos descargar Los locks Aquí si queremos Luego Pero lo que queremos Es hacer Los scans Entonces vamos a darle A correrlo New folder Vamos a ponerle aquí Home scans Los escaneos de la casa ¿Verdad? Vamos a ponerlo aquí Queremos crear eso Ok entonces This folder Is empty Todo esto Todo esto Escaneo Están Diferente Información De Diferente tipo De scanning Que podemos hacer Y todo eso Pero lo que yo quiero Simplemente hacer Scanning health So bueno ahí está Password complexity Custom CA Entonces señores Tenemos que esperar Que en eso Termine De la configuración Por eso también Que no me está dando El permiso No me está dando La actualización Para ayudar a quien dice Escaneo Así que vamos a Esperar un momentito Entonces para hacer Este tipo de escaneo Podemos hacerlo De diferentes maneras Podemos crear una Política Una policy Que le podemos decir El IP que queremos Qué tipo de Qué tipo de escaneo es Y cada vez que Queremos correrlo Solamente utilizamos A policy O podemos crear Un escaneo Si por ejemplo Queremos crear una Política Un policy Podemos dar Dice policy Y aquí en policy Tenemos esta página Y podemos crear Aquí nueva policy O ir a quien dice New policy Son las mismas opciones Vamos a decir New policy Entonces ustedes van a ver Todas estas funciones Que nos permite hacer Nessus Ustedes van a ver Que alguna Están que dice Upgrade Que son para Occiones pagas Otras Están ahí Que son gratis Y usted diría Bueno Que todos Eso Ustedes pueden ver Que la versión paga Puede ser también Para lo que tiene que ver Buscar Este estándar De la PSI DSS Que tiene que ver Si hay algún tipo De vulnerabilidades Con sistemas Que trabajan Con tarjetas De pago Con sistemas Bancarios Y cosas así Entonces Todas esas son opciones Pagas Al igual que esta Que se llama SCAP En oval Ordering Para asuntos de auditorías También de sistemas Entonces Hay muchas que están aquí En la versión paga Se puede utilizar Todo esto Las compañías Y las diferentes Organizaciones Usan la versión paga Y tienen acceso A todo esto Pero nosotros Mire por ejemplo WannaCry El Ransomware Un montón de cosas En el caso de nosotros Aquí Lo que nos interesa Es hacer Es un escaneo Básico O también podemos Hacer lo que llaman El Host Discovery Que es para descubrir Los hosts Que están En una red Y los diferentes puertos Nosotros podemos Setear Todo eso Y es una gran ventaja Que nos puede permitir Así que vamos a hacer Un Host Discovery Queremos crear Esta política Y ustedes pueden ver Que lo básico Que nos permite El setting Es ponerle Por ejemplo El nombre Vamos a ponerle Vamos a hacerle Un escaneo De red Entonces Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a hacer Basic Aquí A ver Qué más nos permite ver Bueno Eso es lo que nos da Aquí Vamos a ir Discovery En Discovery Nos dice Host Enumeration Si queremos Una numeración Si queremos Identificar el OS Si queremos Hacer un Port Scan Solamente Los puertos Comunes Todos los puertos O un Lo queremos Customizar Todo depende De lo que nosotros Queremos hacer Allí Ok Si lo queremos Customizar Podemos hacer Ese Y podemos hacer Un sinnúmero De cosas Ok Yo puedo darle Customizar Y entonces Puedo seguir Buscando más Información De lo que yo quiero Le voy a dar Diferentes opciones Si le doy Host Enumeration El sistema Automáticamente Lo va a buscar Yo en lo personal Haría eso Porque entonces Me buscaría Los puertos Más comunes Todo lo que esté Abierto Me va a hacer Una investigación Rápida Y yo haría eso De una manera Rápida ¿Verdad? También está la opción De solamente Identifícame El sistema operativo Eso sería bueno Pero te limitaría A otras informaciones Lo mismo que el puerto Lo mismo que todos Los puertos Entonces yo le diría Dame el Host Enumeration Porque ya me involucra A los demás Ok Eso es Discovery Vamos a hacer Report Es más o menos Eso se queda así Esos son todos los reportes Que queremos A menos que queramos Hacer algo con el DNS Entre otras cosas Lo dejamos así Podemos darle Advanced En Advanced Yo lo dejo realmente así Como esto es algo práctico Lo podemos dejar así Como está Usted puede añadir también Archivo Si usted quiere hacer Alguna exclusión Usted puede hacerlo aquí Si usted le da Plugins En los Plugins Ahora mismo no tenemos Nada aquí Porque para eso También aquí en la izquierda Como ustedes pueden ver Hay unos recursos Que se llaman Plugins Rules Usted puede hacer Algunas reglas También a los Plugins Pero prácticamente Eso sería como Nuestro template Eso sería como un template De lo que queremos hacer Le podemos dar Save Esa política Ya está lista ahí Ok Usted puede darle por ejemplo Seleccionarla Le puede dar por ejemplo Aquí dice Export Y usted puede exportar esto Ok O sea ya la tenemos ahí Ahora Para que esto es importante Es importante cuando hagamos Un escaneo O sea que vamos Dice aquí ahora Vamos dice My Skin Vamos a crear un escaneo nuevo Y el escaneo Ustedes pueden ver Que tenemos Aquí se usa Definition Escaneo de red Eso significa ya Lo que ya yo tengo Esta es la política Que ya yo creé Yo puedo decirle Bueno úsala mi política O creemos uno nuevo Así que vamos a utilizar Este que tenemos aquí Ya que ya lo hemos hecho Ya yo tengo ya Una regla predefinida Entonces no lo quiero hacer De nuevo Entonces ya tengo eso ahí Entonces en qué folder Quieren que lo guardemos En el folder Que se llama My Scans Que sería este que está aquí Ahora el Target Podemos crear Recuerden que tenemos En eso usted permite Escanear 16 máquinas 16 IPs Perdón Y aquí lo que vamos a hacer En este caso Recuerden que tenemos La máquina Target Que es esta Mere Exploreable Que está aquí Vamos a entrar a ella Mere Exploreable Está aquí Vamos a entrar A esta máquina Y yo sé que tenemos La IP Pero para buscarlo de nuevo Ahí está la IP De esa máquina Lo que vamos a hacer es Vamos a ponerla a un lado Vamos a esta máquina Escanearla Completamente Vamos a ir a esta máquina Específicamente Y a ver Si este escaneo Es el mismo escaneo Que encontramos Cuando hicimos En Map Hay otra máquina Que vamos también a utilizar Que se llama Net Discover Pero vamos a ver Si esta máquina Realmente nos da Lo que tiene en Map Y a ver si realmente Hace sentido Si concuerdan Si nos concuerdan Si sale el mismo resultado O no Ok Entonces ustedes pueden Ver más informaciones Como Schedule Le podemos dar Schedule Está habilitado Notificaciones Aquí podemos ver Si lo queremos mandar A un email Si el email está habilitado Si no está habilitado Tenemos que configurar El servidor de SMTP Que es el Simple Mail Transfer Port Es el protocolo Que nos hace eso Pero aquí más o menos Están las informaciones Que queremos Entonces yo puedo darle Ahora Save Y si yo quiero correr Ese escaneo Que yo tengo listo Simplemente lo selecciono Y le doy esta flecha Que está aquí Dice Launch Le damos ahí Y lo que va a hacer Es que va a iniciar Ese escaneo Si yo voy por ejemplo Aquí a All My Scan Ustedes ven que hay uno Que está aquí escaneándose Y si le doy Y dice My Scans Está uno escaneándose Se tomará un tiempecito Esta máquina Como nada más es un solo IP Está supuesto Hacerlo un poquito más rápido Si yo le doy un clic aquí Y ahora la máquina Va a comenzar a escanear Y lo que va a hacer es A buscarme todos los puertos Que están abiertos Me va a decir Si tiene algún tipo De vulnerabilidad Y me va a decir El grado de vulnerabilidad ¿Y cómo lo hace Nessus? Nessus usa Por ejemplo Este nivel aquí Diríamos Como esta Manera de seleccionarlo Si son críticos Si son muy alto Medio Mediano O solamente informativo Y nos da una selección De colores Los colores nos determinan Si la vulnerabilidad Que Nessus va a encontrar Es crítico Es alto Es mediano Es bajo Entonces esto es importante Por eso es bueno Utilizar diferentes Diríamos herramientas Para ver Si las herramientas Escanean Esa máquina Y si nos da lo mismo Que nos da Por ejemplo Enmap Podríamos utilizar Otra herramienta Entonces Vamos a ver Qué dice Supuestamente No me encontró Dos puertos O estas dos Que están aquí Que es informativo Pero yo sé Que eso no está bien Porque Enmap Me dijo Que hay muchas vulnerabilidades Para esta máquina Para esta máquina Que está aquí Déjame verificar otra vez La IP Es la misma máquina Entonces Vamos a ver de nuevo Vamos a ver si podemos Chequear La configuración de nuevo Si nos dijo los puertos Mira hay un montón de puertos Que están ahí Pero queremos Verificar de nuevo A ver el scan Vamos a ver si hacemos Entonces otro escaneo Y vamos Vamos a hacerle entonces Un escaneo básico Que nos dé un básico Entonces Vamos Vamos a hacerle un escaneo Esta es la máquina Merexplorable Merexplorable 2 Ok Y que me canesta a la máquina Mira que estoy haciendo Bien específico Con la máquina Yo creo que me dé eso Y una vez más Ustedes ve Yo puedo ponerle Que me dé todos los puertos Vamos a ver Que me dé todos los puertos Que están ahí Es lo mismo que hicimos Anteriormente Yo quiero que Defaults Que me dé todo lo que está Por defaults El reporte Lo vamos a dejar igual Credenciales Esto es importante Aquí Aquí te pide Si el host Te pide Qué categoría es Pero también te pide Información Si es SSH O si es Windows Si es una máquina Windows Usted le pone los credenciales Si está haciendo un SSH A la máquina También usted puede poner Credenciales Supongamos Que como sabemos Que esto es una máquina De Linux Podemos hacer los credenciales Aquí Y poner algún tipo De información Vamos a ponerle aquí Supongamos que tenemos La contraseña y todo Eso yo lo voy a poner Para que la máquina No tenga ningún tipo De problema A la hora de entrar Sino que entre De una vez Con los privilegios Que tiene Ok Vamos a ver Los plugins Los plugins Aquí Usted puede dejarlos Sí de default O usted puede seleccionar Qué plugin usted quiere Usted lo puede dejar Todo como están ahí Por ejemplo Yo puedo decir Bueno yo quiero que Esta máquina Me chequee Me haga Backdoor Brookforce Estos son como familia Devian Linux Todo lo que está aquí Usted puede seleccionarlo Y puede ir buscar más Y más De qué cosa más Usted quiere que busque Entonces muchas veces Lo que uno hace Lo deja de default Así no tiene uno Que estar diciéndole Cual yo quiero que haga Entonces Simplemente estoy seleccionando Aquí la familia De los plugins Que yo quiero Cuando yo corra Este scan También lo fuese Lo busque Lo haga Este nada de Windows Porque no estoy en Windows Que me haga un web server Está bien Vamos a ver Que me haga todo esto Cualquier problema que tenga Con el SMP También que me lo dé El RPC Y vamos a dejarlo ahí Entonces estos son mis settings Vamos a ir al básico Tenemos todo aquí El Schedule Lo vamos a dejar así Notificación también Discovery Que me descubra todos los puertos Se lo vamos a dejar Todo así como está Entonces vamos a darle aquí Private Key Private Key Username O el Password Username Es MSG Admin Y aquí vamos a poner La contraseña Porque me lo va a pedir Cuando usted está haciendo esto En una compañía Todos estos datos Se lo van a dar Vamos a ver Si ahora lo cogen Ok entonces No Save Vamos a ver Vamos a escanear Vamos a escanear Una máquina nueva Usted puede hacer Múltiples escaneos Por la razón De que a veces Algunas cosas van a trabajar Otras no Entonces es bueno Que usted puede hacer Múltiples escaneos Para ver Si lo que le está dando Es lo mismo Porque cuando yo voy a IMAP IMAP me da Un montón de puertos Que están abiertos Y un montón de vulnerabilidades Que encuentra Específicamente Cuando uso MereSploy MereSploy Tiene un montón ¿Verdad? Y ya yo he encontrado Por ejemplo Del FTP Está ahí El SSH Todos esos puertos Que están abiertos Son vulnerabilidades Porque para eso Está diseñada esta máquina Entonces Vamos a darle aquí Y ya ustedes pueden ver Que tiene colores Ustedes ven Ustedes ven Y dice que hay un rojo Que dice que es crítico O anaranjado Que dice que es high So ya Nessus Nos está diciendo a nosotros Hey Ustedes tienen vulnerabilidad En esta máquina Todo esto También está basado Con Lo que se llama La SVSS La versión 3.0 Esa SVSS Se llama Common Vulnerability Score System Es un sistema Que da puntuaje De las vulnerabilidades Comunes que hay En los sistemas Ya está diseñado Por las compañías Hay un estándar Para eso Y ellos lo que hacen Es tener ahí Una lista De todas las vulnerabilidades Y te le dan Entonces lo que le llaman Los score El puntaje Y basado en el puntaje Que ellos te dan Esto es donde tú Te determinas Si es crítico Si es más o menos Y lo bueno de esto es Si usted nunca ha utilizado Nessus Yo lo voy a mostrar En un segundo Dice que está 4% Pero por lo menos Le voy a dar un clic aquí Para que usted vea Por ejemplo Dice que es NFS Exploded Share Information Disclosure So prácticamente Este que está aquí Ven crítico Si usted dice Bueno Hay Mario más ¿Qué significa? Bueno Usted le da un clic Y aquí va a dar Toda la información Miren Con esta vulnerabilidad En el NFS Que pueden compartir Información Un atacante Un hacker Puede Tomar esta vulnerabilidad Y escribir datos Y posiblemente No solamente leerlo Sino también escribir datos Que esté En la máquina Remote O en la máquina Que está siendo vulnerable En ese momento O sea Yo puedo utilizar Esta vulnerabilidad Conectarme a esta máquina Remotamente Y leer la información O escribir información Ahora Lo importante también Que te da Nessus Es que Nessus te dice Mira Solución Configúrale El NFS Que se llama Network File System Es como Esta función Que te permite Transferir datos Te dice Mire Configúralo En la máquina Remota O la máquina Que tiene la vulnerabilidad So that So that the only Authorized host Can mount Its remote share O sea Que solamente Las máquinas Utilizadas Puedan montar Datos que quieran Compartir ¿Verdad? Porque esto Trabaja en los servidores Entonces un servidor Que tiene Por ejemplo Un FTP Server Y tiene esto habilitado Solamente tiene que configurarlo Y asegurarse Que solamente Las máquinas Que tienen ese acceso Puedan transferir La información Y esto es lo que hace Entonces aquí Te dice más o menos El outputs ¿Verdad? Te dice aquí The following NFS share Could be mounted Todos estos archivos Aquí te dice Mira todo esto Que está aquí Usted puede montarlo ¿Verdad? En este servidor Si usted tiene acceso a eso Y mira lo peligroso Que esto es Mira la librería La media ¿Verdad? El mount Usted puede montar Todo esto Y esto es peligroso Porque alguien puede tener Ahí una vulnerabilidad O infiltrar el archivo Que traiga Un malware Alguien puede también Tener un programa Instalarlo Que corra A la hora que el programa Corra O el sistema suba Y eso es peligroso Entonces te dice La solución Te dice cuál es el problema Te da la solución Y te dice más o menos Mira el output Esa es la ventaja Que tienen esos Que han comparado Con otros Que no te dan eso Miren donde encontró Otro más Ustedes ven Mira Unreal RCD Backdoor Detention Aquí hay dos backdoors Miren Él tiene un bind shell Backdoor Detention Miren Ustedes ven The remote IRC O ERS server Is a version of Unreal RCD With backdoor That allows an attacker To execute Abituary code On the affected host So prácticamente Este servicio En el servidor Lo que permite Es que de una manera Remota El atacante Pueda que arbitrariamente Correr códigos En la máquina afectada Si yo puedo utilizar eso Y correr entonces Códigos Que son maliciosos Dentro de esa máquina Si yo tengo acceso A esa máquina Que con ese backdoor Entonces solución Redownload the software Verify Using the following Entonces tú ves Tienes que descargar el archivo Otra vez O la aplicación Y asegurarse que tiene Por lo menos Que está utilizando este tipo De hashing Más lo hay El MD5 Que ya hoy en día Eso no se usa Entonces tú puedes tener El chat 250 256 Pero más o menos Te dice ahí Te dice más o menos El output Te dice dónde encontrar La información Entonces esa es la ventaja Que tiene el Nesoscan Que otros no tienen ¿Ok? Entonces miren ahí Ahí va a seguir buscando Yo lo voy a dejar así Pero todo esto Es lo mismo que el AIMMAP Ya no había dado El AIMMAP No estaba dando todo esto Y las diferentes vulnerabilidades Que usted puede hacer Entonces vamos a dejar Lo que corre Y ya luego en un futuro Vamos a ver todo lo que hace Pero yo lo voy a dejar Corriendo en MAP Para que así ustedes puedan Ya en un futuro verlo Y analizar todo esto Y vamos a utilizarlo entonces Con nuestra máquina de Cali Que es donde estamos Obviamente Para seguir entrando A esa máquina vulnerable Y seguir escaneando Y seguir robando información Y todo eso Recuerden que todo el propósito De estos videos Son de una manera educativa Para que usted pueda Aprender más Y ver más allá Ver la imagen completa Ver lo vulnerable Que una máquina puede ser Y cómo nosotros Cómo un atacante Usted puede entrar Y obtener datos Que no debería de obtener Pero también Cómo usted puede remediar esto Cómo usted puede crear Un reporte a su jefe Y decirle Mire, esto es lo que encontramos Estas son las diferentes cosas Que podemos hacer Para remediar esto Antes de que alguien Lo haga ¿Ok? Así que muy buena noche Suscríbase Mantenga esa sintonía Con nosotros Busque nuestro canal A nuestra página En Facebook también En Instagram Síganos Abre otros defenders Muy buena noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!